El público ya llegó su corredor Felicidades Vamos a arrancar Comenzamos Vamos De Ciudad Juana y Chihuahua, felicidades Por favor, corredoras No te puedes detener En meta, sigue, sigue, sigue Sigue tu paso, corredoras Sigue tu paso Hace la recuperación, por favor Continúa tu paso, que fluya Porque ya llega El resto de corredoras ¡F殺 la victoria! ¡F殺 la victoria! ¡Gracias!